M15 ¿Cómo están? Hola Monterrey Hola Monterrey ¿Están listos para bailar? ¿Cómo están? Sin argumentos y sin final No para mí ya todo el mundo Ha encontrado en mi hogar Y ya no puedo regresar A los fines de la vida Es un sueño fugaz Tengo en una corrida Sin poder parar No soy Alice Nunca fui Peter Pan No estoy perdida Y no la paso del mar Mi corazón No es poderla No soy Alice Nunca fui Peter Pan Este es mi mundo Y no me quiero cambiar Mi corazón No es Wonderland En el juego tan intenso El amor es fugaz Un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje Así nunca jamás Sin importarme que hubiera A los 15 A los 15 La vida Es un sueño fugaz Siempre en una corrida Siempre en una corrida Sin poder parar No soy Alice No soy Alice Nunca fui Peter Pan Este es mi mundo Este es mi mundo Y no lo quiero cambiar Mi corazón Mi corazón No es Wonderland Mi corazón No es Wonderland No me voy a llorar Y no lo he pasado tan mal Mi corazón No es Wonderland Mi corazón No es Wonderland No es Wonderland Mi corazón Mi corazón no es bonderán No soy alicia y nunca fui mi prepara No estoy perdida y no lo paso tan mal Mi corazón no es bonderán ¡Que se escuche Monterrey! ¡Que se escuche!